Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a Cocinando con Juan. Me había perdido unos días, pero hoy vengo de vuelta porque estuve de vacaciones y vengo con harta energía, con hartas ganas, estoy muy contenta de encontrarme con ustedes nuevamente y poder enseñarles una nueva receta fácil y saludable y muy rica. Esta vez les voy a hacer cocadas con dátiles. Cocaditas o bolitas con coco y dátiles adentro. ¿Qué es el dátil? Dátil es un fruto que viene del Medio Oriente y del África y también ahora hay en hartos y en todas las partes, todos los lugares, porque hay mucha variedad de palmeras y nace de la palmera. El dátil, se los voy a mostrar, lo pueden encontrar en todos los supermercados, es así, es como una caluga y adentro tiene un huesco que hay que sacarlo. Entonces ustedes tienen que, antes de empezar a hacer esta receta, tienen que remojar los dátiles una hora antes en agua tibia. Y entonces así se ablandan y tú le puedes sacar bien el huesco y después lo vamos a poner en la procesadora. Estas cocaditas que voy a hacerles son muy nutritivas y ricas para comer como snack o comerlas como postre en cualquier momento del día. Es verdad que el dátil tiene mucha azúcar, ustedes van a decir, sí, es muy dulce, es muy dulce, pero es un dulce, es un azúcar saludable. Es un azúcar que reemplaza, la gente vegana reemplaza el azúcar refinada, todo lo que es azúcar, por dátil. Los batidos tú los puedes hacer un batido en la mañana con dos dátiles y ya te queda suficientemente dulce y saludable. Entonces yo les voy a mostrar de inmediato los ingredientes y vamos a comenzar a hacer estas bolitas que son muy fáciles, rápidas, sin cocción, sin nada, llegar y hacer así y en la procesadora y listo ya. Bueno chicos y chicas, aquí estamos con los ingredientes. Lo primero es media taza de dátiles, remojados por supuesto en agua tibia, una hora antes o más, lo que ustedes puedan, pero ojalá una hora. Después tenemos media taza de nueces, media taza de almendras, también le pueden agregar maní si quieren, media taza de cacao natural 100% sin azúcar, tienen que leer aquí atrás que no tenga azúcar y coco rallado al gusto, es para rebozarlo, no más es para untar ahí las pelotitas, así que eso es al ojo, ustedes lo echan y van echando las pelotitas ahí. Y ahora nos vamos a la procesadora a empezar a moler todos estos productos y van a darse cuenta lo fácil que es esto, les va a encantar, hasta lo pueden hacer con los niños, muy entretenido. Ya, ¿vamos? Bueno amigos, aquí estoy con los ingredientes y vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es sacarle el cuesco a estos dátiles, se los vamos a sacar y los vamos a ir echando acá, ya, una pelotita, ¿ven? sale facilito, miren, ese es el cuesco. Y los vamos a ir tirando aquí, ¿ven? así se hace. Los abren con las manitos, súper fácil, y van sacando el carozo. Este fruto es espectacular, tiene tanta fibra, es muy bueno para el extrañimiento, tiene mucho calcio, mucho, mucho potasio. No boten el agua donde quedó remojándose el dátil porque a lo mejor la podríamos necesitar si es que está muy espeso este, esta masita, ¿ya? Entonces ahora voy a echarlo al procesador y vamos a empezar. Realmente está molido, ahora vamos a echar las nueces y vamos a echar las almendras para que todo quede bien unido y vamos a echar el cacao también. Y vamos a ver si va a necesitar agua porque a veces se pone muy espeso. Esto le falta un poquito de agua, le vamos a echar un poquito de agua para que se forme la masa. Aquí ustedes pueden ver que quedó una masa bien pegote, es bien pegote, es como el manjar, igual que el manjar, miren. Y así tiene que quedar para hacer las pelotitas. Ahora si a ustedes les quedara no tan pegote, agréguenle más nueces, más almendras y así para que se les ponga durita porque la gracia es que tiene que quedar durito esto. No puede quedar blando porque entonces no se van a formar las pelotitas. Uy, este postre a mí me encanta. Y traten de incorporarlo a la dieta de ustedes porque es demasiado, demasiado nutritivo. Ven, así se hacen las pelotitas y se meten aquí en coco rallado. Y así van quedando, ven. Y ustedes, ah, lo voy a agregar adentro, lo voy a meter una nuez entera para que tenga una sorpresa adentro. Y sigo haciendo bolitas. Salen muchas bolitas de esta receta. Es una masa muy, muy densa, ven. Muy pegada. Es como masa. Ven. Y se va pegando el coco de inmediato. Bueno, así voy a seguir haciendo. Y cuando ya haya terminado, les muestro cómo me quedó. Ya. Bueno, amigos, ya llegamos al final de este video tan saludable y delicioso. Que son las bolitas de dátiles bañadas en coco rallado. Miren qué hermosura cómo quedó este plato. Miren este postre. Está delicioso, hermoso. Ideal para ponerle una fiesta. O en un momento especial que ustedes tengan. Les va a encantar a niños y adultos porque es delicioso y saludable. Sobre todo este azúcar. Este azúcar saludable con fibra, con zinc, magnesio, potasio. Tiene muchas, muchas propiedades. Así que, amigos, anímense a hacerlo. Inténtenlo y me comentan ya. Así que, no se olviden de darme un dedito para arriba si les ha gustado este video. Y también acepto algunas sugerencias. Si quieren alguna receta especial que quieren que yo les haga. También no se olviden de mencionármelo. Y nos veremos en otro video con otra nueva receta. Rica, saludable y económica con Cocinando con Juanín. Adiós.